Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video de, bueno, del quinto tema de anatomía llamado sistema sensorial para los alumnos de cuarto año del colegio Amancio Barón. El sistema sensorial básicamente estudia los sentidos y la ciencia que estudia los sentidos se llama estesiología. Con respecto al sentido de la vista lo estudia una parte de la medicina llamada oftalmología, el gusto lo estudia la geosilogía, el olfato la osfresiología, el oído la otología y el tacto está relacionado con la piel. Se encarga del estudio de la piel la dermatología. ¿Cuáles son los componentes del sistema sensorial? Tenemos uno, el receptor sensorial. El receptor sensorial es el que va a captar el estímulo y lo va a convertir en un impulso nervioso. En este caso nos hemos ido hasta la retina, la cama más interna del globo ocular, donde se encuentran unos receptores sensoriales que se llaman fotoreceptores, que son los que captan la luz. Estamos hablando de los tonos y los bastones. Estos fotoreceptores captan la luz y luego lo convierten en un impulso nervioso que será llevado por el segundo componente por la vía nerviosa aferente, que es el nervio óptico, hacia el tercer componente que es el centro nervioso para ser leído, que en este caso sería el óvulo occipital. Entonces, el primer componente receptor sensorial, ahí está, que se encuentra en la retina en forma de fotoreceptores. Segundo componente sería la vía nerviosa aferente, que es el que va a llevar el estímulo hacia el tercer componente, que sería el centro nervioso, que en este caso sería glóbulo occipital, que es el centro de la visión. Y con respecto a las áreas de Brockman, sería área 17, 18 y 19. Vamos a ver a continuación cuáles son las características del receptor sensorial, o sea, de estos. El receptor sensorial básicamente presenta especificidad, ¿no? Es específico de un determinado estímulo. Por ejemplo, los fotoreceptores son específicos de captar la luz. Los quimio receptores son específicos de captar sabores, incluso olores. Codificación. A mayor cantidad de estímulo que pueda captar el receptor sensorial, mayor cantidad de producción del impulso nervioso, ¿ya? A mayor cantidad de estímulo que pueda captar, mayor cantidad de impulso nervioso va a generar el receptor sensorial. La adaptación básicamente consiste en la disminución de la generación del impulso nervioso por parte del receptor sensorial, cuando el estímulo obviamente es por un tiempo prolongado. Quiere decir que cuando el estímulo es por un tiempo prolongado y fuerte, va a saturar al receptor sensorial y ya no va a captar lo que es el estímulo y por lo tanto se va a disminuir, va a disminuir la producción del impulso nervioso y eso es lo que dice acá. La adaptación consiste en la disminución de la generación del impulso nervioso por parte del receptor cuando el estímulo es por un tiempo prolongado. Con respecto a la transducción, la traducción simplemente sería la transformación del estímulo en un impulso nervioso. Clasificación del receptor sensorial. Por su localización, tenemos los estorreceptores que van a captar estímulos externos. Por ejemplo, si captan la luz, estaría intervienen en la visión. Si captan los sonidos, sería audición, olores, sería la olfación, el contacto sería el tacto, bueno, captan la presión, la temperatura, incluso el dolor. Luego tenemos los interreceptores o también llamados visceroreceptores porque se localizan a nivel de los vasos sanguíneos y en las vísceras. Pueden captar lo que es el hambre, la sed, la náusea, la presión arterial, la concentración de gases arteriales. Los propios receptores que captan la posición y el movimiento del cuerpo corporal. Estos propios receptores que captan la posición y el movimiento corporal se van a encontrar en los músculos a nivel del uso muscular, tendones, órgano teninoso de Golgi, el oído interno a nivel del equilibrio. Cuando uno se sienta, por ejemplo, y cierre los ojos y te preguntas en qué posición estás, fácilmente tú dirías estoy sentado, ¿no? Pero ¿por qué? Dice que estás sentado sin verte, porque hay receptores que están que te envían información al cerebro y los que captan la posición y el movimiento del cuerpo para informar al cerebro en qué posición estás, son los propios receptores, ya los que captan la posición y los movimientos corporales. Encontramos en los músculos, en los tendones, órgano teninoso de Golgi, incluso en el oído interno. Ahora sí, la clasificación del receptor sensorial por el estímulo que captan, ¿no? Por ejemplo, los mecanorresectores captan lo que es la energía mecánica, captan la presión, ahí tenemos los de Baterpacini, captan el tacto, la deformación, el estiramiento, incluso la vibración. Ejemplo, tenemos los sustos musculares, los receptores teninosos y articulares, incluso los receptores vestibulares. Luego tenemos los fotorresectores que captan la luz, por ejemplo, a nivel de la retina, los conos, captan una luz diurna o vespertina, ¿no? La mañana, mientras que los bastones captan una luz nocturna, en la noche. Los gimeoresectores captan lo que son sabores a nivel del gusto y captan lo que son olores a nivel del olfato. Y los osmoresectores controlan el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, ya los osmoresectores controlan el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Los termoresectores obviamente captan la temperatura. Si captan el calor, serían los corpúsculos de rofín. Si captan frío, serían los corpúsculos de craos. Y finalmente, los nosiresectores o nosisectores son los que van a captar el dolor, ¿no? Cuando te pregunten a ti, ¿cómo se llaman los receptores que captan el dolor? Serían los nosiresectores o nosisectores que captan el dolor. Tenemos los receptores somáticos, ahí está, de la manera como captan el estímulo, ¿no? Tenemos receptores somáticos rápidos, lentas, lenta y rápida, inicial rápida y después lenta. Los receptores somáticos rápidos son, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que son los del tacto epicrítico, tacto fino. Se encuentran también los del plexo peritriquial en el tacto, los corpúsculos de Baterpacini, que captaban presión y también captan vibración rápida. Y los receptores sinestésicos articulares, ¿no? ¿Quiénes son los receptores sinestésicos articulares? Tenemos los de Pascini también, Ruffini, órgano teinoso de Golgi y terminación de nerviosas libres. Luego tenemos los receptores somáticos lentos, ahí está, tenemos el disco de Merkel, que va a captar lo que es el tacto fino, el tacto protopático, incluso el tacto burdo, ¿no? Ahí está, tacto protopático o tacto burdo. Los corpúsculos de Ruffini son mecanos receptores tipo 2 y miren, pueden captar lo que es estiramiento de la piel y también calor. Los no seros sectores son los que captan estímulos dolorosos. Los usos musculares van a captar lo que es la longitud del músculo. El órgano teinoso de Golgi captará lo que son la tensión de los tendones. Y los receptores somáticos lentos y rápidos tenemos acá las terminaciones nerviosas libres a nivel de la piel y mucosa que van a captar lo que es el plurito y el cosquilleo. Y los receptores somáticos inicial rápida y después lenta tenemos los termoreceptores, ¿no? Lo encontramos a nivel, por ejemplo, calcana temperatura, nivel de la piel, vagina, boca, ¿no? Los corpúsculos de Ruffini y corpúsculos de Krauss. Terminaciones nerviosas sensoriales somáticas especializadas, ¿no? Vemos aquí la morfología de una terminación nerviosa libre, miren acá. Luego tenemos una terminación del disco de Merkel, acá está Merkel. El corpúsculo de Meissner, acá está, miren los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Pacini que son encapsulados, ahí está. Y los tricorreceptores, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es el sentido de la vista, ¿no? El sentido de la vista básicamente se ubica en el globo ocular y a su vez el globo ocular del ojo está ubicado en la carbura arbitraria. Presenta tres túnicas o capas. ¿Cuáles son? La túnica fibrosa, la túnica media o uvia o también llamada membrana iridicoidea y finalmente lo que es la túnica interna o túnica nerviosa. Entonces la más externa sería la túnica fibrosa que está formada por la córnea. Recuerden que la córnea es este lente, ya, es la ventana del ojo, lo llaman primer lente del globo ocular y es el medio de refracción, es uno de los que tiene mayor poder de refracción, ya. Se representa un sexto del globo ocular y un detalle muy importante de la córnea es que es avascular. La córnea presenta seis capas, tenemos la película pericornial, el epitelio poliestratificado plano no queratinizado, tiene la membrana de goma, el estroma, la membrana de desemet y el endotelio. Luego de la córnea estudiamos lo que es el blanco del ojo, ¿no? Y el blanco del ojo se le llama esclerótica. El blanco del globo ocular, miren acá, representa los cinco sextos del globo ocular. Se insertan los músculos extrínsecos del globo ocular, de los cuales recuerden que el músculo oblicuo superior está enervado por el cuarto par craneal y el músculo recto externo está enervado por el sexto par craneal, o sea, el motor ocular externo conduce. El oblicuo superior sería el patético tropear. Los demás músculos extrínsecos del globo ocular sería muy fácil por el tercer par craneal, o sea, el óculo motor. La túnica media uvia, o también llamada membrana iridopedía, está formada por el iris, que es el diafragma del globo ocular, presenta los melanocitos, que produce la melanina para dar el color al ojo. Y el cuerpo ciliar está formada por dos componentes, el músculo ciliar, que permite la acomodación del cristalino, y los procesos ciliares, ¿no? Recuerden que los procesos ciliares producen el humor acuoso. Este humor acuoso, obviamente, va a regular lo que es la presión intraocular normal, que es de 16 milímetros de mercurio. Cuando se incrementa la producción del humor acuoso, que es el único humor que tiene en circulación, va a originar una patología llamada glaucoma. ¿Y qué es el glaucoma? El aumento de la presión intraocular. Tanta presión hace que puede destruir o lesionar el nervio óptico, alterando la visión, ¿no? Entonces, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Bueno, hemos estudiado el iris, el cuerpo ciliar, y finalmente la coroides. Bueno, la coroides le da una pigmentación oscura, o la melanina, y presenta abundantes vados sanguíneos. ¿Y para qué? Para nutrir a la retina y la esclerótica. Entonces, quien nutre la retina y la esclerótica sería la coroides. Luego tenemos la túnica interna, donde sería la túnica nerviosa, la túnica más interna, se podría decir, por eso la llaman así, y está representado por la retina. La retina está formada, presenta 10 capas y presenta los fotorreceptores, o sea, los conoce los bastones. En la retina se forman las imágenes y se diferencian los colores. Bueno, en esta capa que la retina solamente han puesto cuatro, por cuestiones didácticas, miren acá la luz, cuando ingresa a la retina, bueno, va a ser captada por el epitelio pigmentario que lo va a pasar a la capa de neuronas fotorreceptores. Aquí tenemos los conos que presenta un pigmento llamado yodoxina, y los bastones tienen la redoxina. Cuando la luz llega acá, se destruye el pigmento y genera el impulso nervioso, ya sea en el día o ya sea en la noche. Ese impulso nervioso generado va a ir por la capa de neuronas bipolares para luego llegar a la capa de neuronas ganglionares. Y los axones de las capas de las neuronas ganglionares, estos axones, van a formar lo que es el nervio óptico, el segundo par craneal. Y este par craneal se va a dirigir al lóbulo occipital, donde sería el centro de la visión, áreas de grogman 17, 18 y 19. ¿De acuerdo? Entonces, los axones de las neuronas ganglionares van a formar el nervio óptico para que el nervio óptico por su vía visual llegue al lóbulo occipital, que es el centro de la visión. ¿Qué áreas? 17, 18 y 19. Hay que tener en cuenta que a nivel de la capa de neuronas de fotorreceptoras, encontramos dos tipos de células, los conos, por la forma que tiene, y los bastones. Los conos, obviamente, son entre 6 a 7 millones, presentan un pigmento llamado yodoxina, que cuando ingresa a la luz, este pigmento se destruye y se genera el impulso nervioso. Obviamente, los conos se activan en presencia de luz intensa, o sea, luz diurna en la mañana, y su visión obviamente sería una visión precisa. En cambio, los bastones, que son más abundantes, miren acá, son aproximadamente 120 millones de bastones, y presentan un pigmento llamado rodoxina o purpura visual, que cuando viene la luz, entonces, ese pigmento se destruye y se genera el impulso nervioso para que siga la vía. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente, se activan en presencia de una luz escasa, o sea, nocturna, o sea, en la noche, y su visión es menos precisa. Ahí tenemos los tres componentes, la túnica fibrosa, que es la más externa, formada por la acornia y la esclerótica. La túnica media uvia está representada por los componentes que están de morado, el iris, que es el diafragma globo ocular, el músculo ciliar que permite la acomodación del cristalino, y los procedos ciliares que producen el humor acuoso, que un incremento causaría lo que es el glaucoma, ¿no? El aumento de la presión intraocular. Finalmente, la túnica interna sería formada por la retina. Recordar que la retina es la capa que forman las imágenes y diferencia los colores. La retina es la capa que forman las imágenes y 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 las imágenes. Gracias.